Y para hablarnos de Cirano tenemos a un gran invitado el día de hoy. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bueno, pues aquí está con nosotros Oscar Larios, aquí estoy. Oscar Larios, bienvenido a Sin Fronteras. Esta es tu casa. Oscar, gracias, gracias por aceptar la invitación para venir a platicarnos acerca de Cirano. Cuéntanos, por favor, Oscar, ¿por qué la gente tendría que ir a ver Cirano? Cuéntanos, por favor. Pues bueno, primero, muchas gracias por la invitación aquí al programa. Me encanta, pues igual, platicar acerca de todo lo que estamos haciendo con Cirano de Bergerac. Y pues bueno, ustedes lo mencionaron. Hay gente que tiene que ir a ver esta obra de teatro, no importa la edad. Por ejemplo, aquí está el Chiquitín, que la fue a ver, la disfrutó. Y en esta obra de teatro, pues yo digo que la tienen que ir a ver porque habla de amor. Aparte, no es por presumir, pero hay mucha, mucha escena de batalla. Tenemos unas batallas en esgrima. Y aparte, está increíble. Es algo de acción para lo que es la gente que está acostumbrada a ver un poco de teatro literario. Pero mucha gente sí se le hace pesado. Pero con este tipo de cosas que le estamos metiendo, hay un poquito más de velocidad, hay ritmo, hay acción. Y la gente, pues le llama mucho la atención. Esta obra en específico de Cirano de Bergerac. Exacto. Y si me permites abonar un poco, pues van a encontrar lo que son las batallas, ¿no? Que eso te pareció genial, ¿no? Sí. Genial. Pero además, ¿te acuerdas? La pirotecnia. O sea, uno no se lo espera. Fuego, armas, explosiones. ¡Guau! ¿Una producción? Sí, excelente. Sí, ¿verdad? Ah, ¿cómo viste el combate escénico? Ay, excelente. ¿Te gustó? Ay, sí. Bien. Bueno, pues ahí están. Cosas con las cuales ustedes tendrían que ver. Este, mi querido Oscar, ¿hasta qué día, qué días están? ¿Horarios, por favor? Claro que sí. Pues bueno, tenemos estos dos últimos fines de semana, perdón, son los que ya vamos a dar la obra, ya concluye lo que es la temporada. Estuvimos tres meses, entonces concluye el 31 de marzo. Entonces quedan cuatro fines de semana, no se lo pueden perder. Es una obra, como les repito, muy increíble. Y pues algo que nos recomiendo porque, aparte, ustedes lo dijeron, la pirotecnia es algo, no quiero dar un spoiler, pero realmente se espanta la gente. Sabes como que es bonito y no saben en qué escena se aplica todo esto, pero espérenlo. Es algo muy, muy chido y aparte la acción es increíble. Tenemos horarios sábado y domingo, los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. En el Instituto Cultural Helénico, exactamente en la Capilla Gótica. Es un recinto que está increíble porque este recinto trae una energía muy buena porque es, no sé, acá en los años 1600, fue traída directamente de España aquí a México, bloque por bloque. Y lo más importante e interesante de esto es de que hay solo dos capillas góticas. Nosotros como mexicanos tenemos la dicha de tener una capilla gótica, que es donde estamos haciendo esta función, y hay una en Manhattan. Entonces, hay que aplicarse para ir a este recinto y sentir que está increíble esta vibra. No se pueden perder si hay una divertida. Les repito, sábado y domingo, sábados a las 7 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde. Pues no se lo pierdan este fin de semana y el próximo, ¿verdad? Que solo les quedan dos fines de semana. Así es que apúrense, por favor, vayan a verla. La van a disfrutar muchísimo porque ver ese espectáculo de pirotecnia, los vestuarios, la capilla, no hombre, o sea, todo te transporta a esta época, ¿verdad? Exacto. De Cirano, y no, o sea, está padrísima la obra, llama mucho la atención. Ustedes de verdad, si quieren llevar a su familia, a sus niños, llévenlos, porque aunque estén chiquitos, de verdad que la van a disfrutar muchísimo. Exacto. Bien, y ya nada más para concluir. Redes sociales, por si se nos quedó algo que no hayamos comentado, pues algún comentario del público, alguna pregunta, duda, ¿dónde los pueden encontrar? Pues pueden ustedes contactar a Unleash Teatro, es Unleash como de tatado, pero es en inglés, Unleash Teatro, y pues ustedes pueden postear cada vez que vayan a apreciar esta obra de teatro, pues aplíquense porque hay comentarios que ustedes pueden dejar de la obra de teatro, y lo mejor de todo es que también se está presentando otra obra que se llama La ratonera de Agatha Trissi, exactamente ahí en el Instituto Cultural Helénico, es de la misma producción, pero si ustedes llegasen a ir a Cirano de Verdierac, y tienen ganas de ir a ver la ratonera, se les hacen dos por uno, o viceversa, y ya vieron la ratonera y quieren ir a ver Cirano de Verdierac, con gusto pueden aplicar el dos por uno. Recuerden unleash Teatro, ahí para que ustedes sigan las redes sociales, y puedan ver todo el trabajo que estamos haciendo para ustedes. Pues está perfecto, ¿qué más quiere gente querida, gente bonita que nos ven sin fronteras? ¿Qué más quiere? Si todavía hasta les van a regalar dos por uno, pueden ir a ver otra obra de teatro, entonces no hay pretextos, no hay pretextos para no poder ir, para disfrutar del talento de de estas. De toda esta compañía, ¿no? Exacto, esta gran compañía, porque todos son sumamente talentosos, y pues pueden ir a disfrutar de Cirano de Verdierac, o Cirano, Cirano online, ¿verdad? Exactamente, que no se la pueden perder, es una obra de teatro increíble, ¿vale? Vayan a verla. Exacto. Perfecto. Pues muchas gracias, Oscar, por acompañarnos esta noche, este, te, ahora sí te dejamos ir porque, pues sabemos que estás un poquito ocupado, estos muchachos, pues están trabajando muchísimo, ¿verdad? Aparte están en Cirano, están en otras cosas, pero pues te agradecemos que nos des un poquito de tu tiempo, que nos hayas dedicado este tiempo para Sin Fronteras Artes Escénicas, y para invitar a nuestra audiencia a que vayan a disfrutar de Cirano. Exactamente, Cirano, y ya escucharon ustedes, tienen la oportunidad de poder tener un 2x1 en otra producción. Bueno, pues hasta aquí con esta entrevista, muchísimas gracias, Oscar Larios, un saludo, éxito en este fin de semana para toda la compañía, un saludo y un abrazo para todos ellos, nuestra felicitación y reconocimiento, y nos vemos en una próxima ocasión, Oscar, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, chicos, bonita noche. Gracias, igualmente. Bye.